Bernardo programa en función de los partidos que tenemos, el entrenamiento, hoy toca pierna, hoy toca tren superior, hoy toca core. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos cuando lo mantiene? A mí ese me gusta. Entonces la idea es, esta posición por ejemplo aquí puede hacerse mejor que la rodilla aquí en posición de sprint. A mí me viene de categoría tener un equipo tan bueno tanto en el tema de fisio como en el tema de entrenamiento y nutrición. Bueno, ahora mismo estamos haciendo bien la alternancia en desayuno, ayuno, todo esto lo estás controlando muy bien. Cuando me inventas alguna ayuna, pero sí, la verdad que bastante bien. No solo en verdad cuando me dice, Sergio, desayuna, pero hay muchas veces que a lo mejor he cenado bien y he comido bien el día anterior y como que tampoco me pide el cuerpo, ¿sabes?, tener que desayunar. Entonces digo, pues entreno, ya después me tomo el batido de recuperación y he visto. Eso es lo que tratamos de hacer, intentar escucharnos y ver esa sensación. Para mí comer es disfrutar, beber lo que te dé la gana, comer lo que te pida, pero al final yo lo enfoco como alimentarte, y alimentar es lo que necesita tu cuerpo. Y cuando aprendes a alimentarte, el cuerpo va rechazando lo que es comer. Vamos, Sergio, el trabajo de él es todo el día. Él ya sabe perfectamente cómo tiene que realizar, si desayuna, si ayuna, el protocolo del preentrenamiento de campo, si es por la mañana. Cuando hace el entrenamiento, una vez que acaba, viene su trabajo post, va unido al trabajo de... Ya directamente unimos el trabajo post con la comida. Después de la comida, hay otra recuperación que también forma parte del trabajo. Y normalmente hay otro trabajo de tarde. y luego la noche, responsable también de su descanso y cómo optimizarlo. Llega hasta a ver el tema de la analítica bastante bien. Salió muy bien. La comparativa analítica nuestra es posiblemente de las más completas. Está mejor que lo último, la misma de los últimos tres años. Antes de terminar la temporada, sí, increíble. Antes durábamos diez años y ahora veinte. La barrera estaba en los 30 años, ¿no? O sea, en el Real Madrid, cuando uno cumplía 30 años, el club se renovaba de año en año, porque se entendía que ya estabas en la frontera, ¿no? Eso ya ha dejado de existir. Los jugadores tienen otra sofisticación a la hora de prepararse. Es un portanto físico y también tiene la virtud de querer, i... y querer significa no solo querer jugar bien los días de los partidos, querer significa, pues, entrenar bien, cuidarse. Jugadores que tengan mi edad o que rocen más o menos los 32, los 31, y no hayan tenido un cuidado previo, aunque a día de hoy quisieran, el cuerpo ya no te responde, porque el fútbol de élite es otra cosa. La cámara hiperbárica también fue un descubrimiento de Bernardo, que dijo, hay unas cámaras que lo usaban en la NASA, cuando iban los astronautas llevaban algo similar, y le servía para regenerar, porque sí que es cierto, cuando subía, envejecía mucho, a pesar de pasar dos o tres meses. Entonces, la cámara hiperbárica servía para oxigenar toda la musculatura, y permitir que no envejecieran tan, tan rápido. El éxito mío a día de hoy, no es que me encuentre muy bien con 34 años, yo creo que eso no es casualidad, yo creo que... venimos años atrás sembrando, ahora empezamos a recoger todos estos años de cuidados, en el descanso, en la nutrición y en el entrenamiento. Yo siempre digo que mientras que su cabeza quiera, y mientras que él quiera seguir a este ritmo de cuidado y de manejo del día a día... Pensando solamente en rendimiento y en optimizar su rendimiento, puede mantenerlo sin problemas muchos años. Es que tiene razón, sé que entonces se hacerte las dosñas lo que no tocó cualquier cosa que no está Bible. Cuando se teng pictures de nada y gritó, ¿por qué te questo, y sosloba, va a ser un rato gran medio automático, es que es Mitar N... Lo que hubo reúlidos ya no dios, que podría valorar, Ahora,